Vamos para la playa Me siento como plumita y me siento por allá Por allá vamos a la fami ¿Dónde está la fami? Ya nos fuimos mi amor Ya estábamos viendo ahorita la fami La fami Y siento el viento en la cara Siento que puedo volar, me siento como nada Al lado de Gustavo como el papá Al lado de Gustavo como el papá Al lado de Gustavo como el papá Miren esto, miren esto Super genial Estamos en la compadre Centro Y Tenemos tres pueblos por aquí cerca ¿verdad? Armato Armato Ok, miren ahora Y por allá, el que dijo por qué Chinchia, Chinchia, eso Y allá queda el río Cauca Vámonos para el río Cauca Digo que está aquí está con un ¿Dónde está? No, no, no La va a hacer el río Miren allá No lo veo, no lo vea ni Puchicas Acá está Puchicas Sí Ah, ya lo vi, ya lo vi Miren para allá va mi hermana y yo creí que ella se iba a coger de miedo Sus pernos Yo creí que en serio, ella si la haces tan Pues pero estoy cansada se siente es palito Cara al viento, lento y contento, cara al viento.